Créditos documentarios, las transferencias, las financiaciones al exportador y al importador. Analizaremos el mercado de divisas, los riesgos financieros y las noticias más reseñables de la gestión financiera del comercio exterior. Planeta Comex, todos los viernes a las 12 horas en España y a las 11 en Canarias. Aquí, en activaradio.org, con Ramón Pau. activaradio.org activaradio.org emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho. Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad arroba activaradio.es o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607 Anúnciese en activaradio.org Activaradio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en activaradio.org Programas en directo o en falsos directos con sus podcast correspondientes Participa en activaradio.org La radio profesional para los profesionales Contacta a través del correo electrónico programas arroba activaradio.es Planeta Gómex Ramón Pau dirige este programa para analizar, y conocer todas las opciones financieras disponibles para el comercio exterior Un programa para aprender a negociar con las entidades financieras, los créditos documentarios, las transferencias, las financiaciones al exportador y al importador Analizaremos el mercado de divisas, los riesgos financieros y las noticias más reseñables de la gestión financiera del comercio exterior Planeta Gómex Todos los viernes a las 12 horas en España y a las 11 en Canarias Aquí, en activaradio.org Con Ramón Pau Muy buenos días, bienvenidos a este primer programa de Planeta Gómex Sed bienvenidos a este programa que habla específicamente sobre la gestión financiera del comercio exterior Y cuyo director es Ramón Pau Que antes de presentarle yo, que me gustaría que se presentase él, aunque ya le conozca hace muchísimos años Antes de nada Ramón, gracias por aceptar la invitación de formar parte de la familia de activaradio.org Y gracias por asumir el reto y pues eso, llenar de calidad también a esta emisora profesional Que poco a poco va creciendo, incorporando a profesionales como tú Ramón Pues bienvenido Ramón, Ramón Pau El director y el productor del programa Planeta Gómex Que a partir de hoy, de todos los jueves a las 12 de la mañana, hora española Pues va a tener su cabida Este programa específico sobre la gestión financiera del comercio exterior Ramón, amigo, bienvenido Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias, Miguel Ángel Y gracias también por la oportunidad No lo vamos a hacer los jueves, como has dicho Lo vamos a hacer los viernes Los viernes, madre de mi vida, cómo estoy Esto para que vea que estamos en directo Que no está esto No está esto grabado, madre de mi vida Qué empanada mental tengo Acércate un poquito más al micrófono, por favor Ramón Vale, se me oye ahora Estoy un poquitín ahí lejos para que quede todomente claro Bien Pues bueno Ramón, cuéntanos un poco este primer programa Voy a estar aquí echado tú una manita, si quieres, ¿vale? Para guiarte Y sí que me gustaría que nos dijeras en qué va a consistir el programa en términos generales Antes de meterte en materia con todo el temario Con la preparación que tienes del programa de hoy Bueno, antes de todo comentaros un poquito qué he hecho y quién soy Pues he estado trabajando pues en entidades financieras, las dos más relevantes en Cataluña Banco Sabadell y La Caixa, pues durante más de 25 años Y muchos de ellos dedicados a lo que es el comercio internacional Desde el ramo bancario Entonces pues vamos durante el programa de hoy y los demás días pues a tocar todas esas teclas, ¿no? Todo lo que es el comercio internacional pero mixto desde el ámbito financiero Y hoy pues quiero empezar pues primero con lo más básico, ¿no? Con lo primero que es hablando un poquito de las transacciones entre residentes y no residentes Y el control de cambios, ¿no? Vamos a empezar por ahí ¿Qué se entiende por el control de cambios, no? Se entiende pues el conjunto de disposiciones que regulan pues las transacciones económicas Entre los residentes de un estado y el resto del mundo, ¿no? Y que se establecen pues eventuales controles, a lo mejor y restricciones a las transacciones, ¿no? Hablando de España, porque el control de cambios este existe en todo el mundo Hay países pues que quieren, digamos, más financieramente intervenidas las transacciones o no, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo el caso, por ejemplo, de Argelia Un país pues en el que los subsúmbitos, por ejemplo, para pagar, ¿no? Para realizar importaciones y pagarlas Pues solo pueden hacerlo mediante la banca y mediante medios de pago documentarios, ¿no? Como la remesa documentaria o la cobranza documentaria y el crédito documentario, ¿no? En España pues desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde etapas de la no convertibilidad de la peseta Y del monopolio estatal en la tendencia, en la tenencia del comercio de divisas Pues la normativa española sobre este control de cambios Ha ido liberalizándose de manera paulatina Especialmente a partir de la entrada de España en la comunidad europea en 1986 Y conforme ya después a lo dispuesto en otros tratados Pues por ejemplo el artículo 56 del tratado constitutivo de esa misma De la ley Que no solo prohíbe las transacciones de capitales Sino los pagos entre estados Sino también entre estos y terceros países Bueno, todo esto Esto, la esta plena libertad de movimientos de capital No se culminó, sin embargo, definitivamente hasta 1991 Con el Real Decreto 1816 de 20 de diciembre Y que después fue modificado en 2011, ¿no? En la cual se establece la total liberalización del control de cambios en España A partir del 1 de febrero de 1992 Y por lo tanto ya la existencia de un mercado libre de divisas De convertibilidad interna y externa Tenencia y comercio de divisas para particulares y empresas En la actualidad, pues, se mantiene simplemente una obligación de información Tanto con fines estadísticos como prevención de fraude O de algunas otras actividades delictivas, ¿no? Lo que rige es el, como decía, el principal, la principal libertad de movimientos de capitales Porque aparte, pues, recordemos que es uno de los pilares de la constitución europea Del tratado de Roma La libre circulación de capitales, de servicios, de bienes y personas Aunque, por supuesto, pues, en este momento el de personas Pues el tratado de Schengen está, como sabéis, suspendido por el tema del COVID La maldita pandemia esta Que, bueno, cuando se acabe, pues me imagino que la libre circulación de personas Pues volverá a existir, ¿no? Pero bueno, como ya os decía, uno de los pilares es la libre circulación de capitales Y en toda la Unión Europea esa libre circulación es libre No hay, no hay, digamos, trabas a la libre circulación de capitales No obstante, no obstante, sí que es cierto que hay Artículo de la ley española de mil La ley 19-2003, que sigue vigente Proclama enfáticamente esta libertad de movimiento de capitales Pero, pero, dice que en su artículo 7 La norma también faculta al gobierno Para en algún momento acordar la suspensión de ese régimen de liberalización Cuando se trate de actos o negocios o transacciones Que puedan afectar De modo que sea ocasional El ejercicio del poder público O actividades directamente relacionadas con la defensa nacional O que puedan afectar O a la salud, ¿no? O delictivas, ¿no? Sí que es cierto que también, pues Hay algunas cláusulas al aguarda y medios excepcionales Y en España, pues, desde hace bastante tiempo Existe esa obligación de comunicación Cuando operamos o cuando realizamos transacciones Con no residentes Ahora las comentaremos Y, por supuesto, también hay controles al efectivo Controles al efectivo Y ahí tenemos, pues, las obligaciones de declaración Que, bueno, no son, digamos De cara al público en general Y también a empresas no son muy conocidas Pero existen, ¿eh? Existen y ya sabemos Una de las principales O de los principales preceptos del derecho ¿Cuál es? Que es que el desconocimiento de las leyes No exime de su cumplimiento Entonces, vamos a comentar ahora Que estos días está de moda también Acordaros, ¿no? El tema de algunos youtubers o influencers Que han marchado de España, pues Para pagar menos impuestos Para pagar menos impuestos Pues, decíamos, está un poco de moda Y vamos a explicar, pues, primero Que en estas transacciones Vamos a empezar con el efectivo Porque también hay una ley que se superpone, ¿no? Porque tenemos en España la ley Montoro La ley Montoro Bueno, el gobierno actual Quería un rebajar de los 2.500 euros a 2.000 Creo que aún no ha podido ser Aún no se ha hecho efectivo Pero en España, pues Como sabéis, pues a partir de 2.500 euros Cuando hay una transacción comercial E interviene una empresa O un autónomo Con una actividad empresarial No puede realizarse por encima De esos 2.500 euros en efectivo Debe realizarse con otro medio de pago Diferente Que sea el dinero en efecto Esto, pues, depende de qué sitios Que hay, qué mercados Pues, dificultan las transacciones Pero es así Es lo que tenemos Y, por otro lado Tenemos el control de cambios Que es también establecer los límites Que tenemos respecto a Cuando nos vamos al exterior Y ya no hablo del exterior De la Unión Europea Así no dé el paso Por fronterizo español O sea, hablo del territorio nacional español Las obligaciones que tenemos De declaración En función del importe Que nos llevamos O que nos traemos Del exterior Y que actualmente Están en un límite De 10.000 euros Cuando salimos Por frontera física española Sea por donde sea Por pie, ramado, aire Salimos de España Debemos saber Que si nos vamos Con más de 10.000 euros O su contravalor En otra divisa Es lo mismo Debemos hacer una declaración Que bien puede hacerse Mediante un impreso En aduana Si es O en aeropuerto Físicamente Presentándolo físicamente Que es un impreso Es una declaración Que se llama S1 En esa declaración Pues declaramos Que nos llevamos Ese dinero del exterior Que procede de tu cuenta corriente O que procede de lo que sea Pero hay que llevarlo encima Y si no previamente Pues se puede hacer también Esa declaración Desde la Sede electrónica De la EAT La Agencia Tributaria Hacienda También previamente Lo podemos hacer Os decía Que salida O entrada Al territorio nacional E incluso E incluso Fijaros ese control De cambios También Internamente Pues dice Que si Pues Nos paseamos Por alguna manera O estamos Viajando Dentro del territorio Nacional Sin salir de España Con 100.000 euros En billetes 100.000 euros Pues en efectivo También Deberíamos llevar La declaración S1 En el fin Esto Hace Un par de años Tres Ahora por supuesto No porque no se puede Pero hace un par o tres de años Pues en los aeropuertos En verano La guardia civil Preguntaba a la gente Con cuánto dinero Marchaba afuera Por supuesto Dan para unas buenas vacaciones Pero bueno Depende de donde vayas Pues a lo mejor También También te lo gastas ¿No? Pero para Para ir enseñando También al público De esas obligaciones De declaración Que son Las grandes desconocidas Pero que Puede pasar Que si te paga La guardia civil Y lleves ese dinero Encima Pues te retengan Te retengan El importe Hasta que no hagas La declaración O hasta que no digas De donde procede Este dinero ¿No? Y esto Pues bueno Estos controles Existen en España No existe O no tienen Por qué A lo mejor Si te haya otro País que lo tenga No existe En el resto De la Unión Europea Bueno Porque España Pues como sabéis Pues está muy rodeado De agua Por todos lados Y tiene que haber Controles Del narcotráfico Y controles Del efectivo ¿No? Famoso es Hace un par de años Creo Pues el contenedor Famoso de billetes De 500 Que iba para China ¿No? En fin Este es el control Que existe Respecto al efectivo Respecto al efectivo Ahora Hablaremos también De claro Los pagos Entre residentes Y no residentes Claro Todos aquellos pagos Que se realizan Entre residentes Y no residentes Y Pasan Digamos De alguna manera Pasan por la banca Están domiciliados Bancariamente Pues no hay problema ¿No? Todo aquello que sea Pues el pago Mediante una transferencia Mediante un crédito documentario Una cobranza Un cheque personal Que sale de la cuenta corriente Todo esto Por supuesto Está El domiciliado En la banca Y por supuesto Las entidades registradas Todas las entidades financieras Pues tienen obligación En cualquier momento De comunicar Al Ministerio de Economía O al Banco de España Cualquier movimiento Cualquier operación Pero hay algunas Algunos medios Algunos medios Que se escapan A ese control ¿No? Por ejemplo Pues cuando pagamos En efectivo Cuando pagamos Con un cheque bancario Al portador Porque está claro Que el cheque bancario Lo que es la emisión Va a estar controlada Por supuesto Por la entidad financiera Porque aunque sea La petición De un cheque bancario Por caja Van a tener los datos De quien De quien solicita Ese cheque bancario Pero Pero No se sabe Si es al portador No se sabe A quien se le da A quien se le da Y por tanto Eso ya se escapa También del control El cheque bancario Al portador Se escapa del control Del Ministerio de Economía De Banco de España De que hacer con ello ¿No? También habla Esta ley De control de cambios Normativa Mejor dicho De control de cambios Porque pasó de ley A normativa La normativa De control de cambios También habla De oro a monedado O en barras O en barras Otra cosa también Que se escapa Del control Por supuesto Es difícil Que alguien pague En oro a monedado O en barras No se lo oye Pero bueno Y hoy en día Se está también Intentando regular No saben cómo Pero hay que empezar A regular La moneda electrónica El bitcoin Famoso O otras más monedas Que no solo existe El bitcoin Es la más famosa La más conocida Pero existen Muchas más Pues al respecto La normativa Rebaja A 6.000 euros Esa necesidad De comunicación Esa comunicación Que hay que hacer Y dice Pues que Si Existe un cobro Un pago Entre residente Y no residente El residente Por supuesto Porque la obligación De comunicación Siempre es del residente Y quien tiene Por supuesto Las obligaciones Fiscales o tributarias En España Son los residentes Y aquí la palabra Residente Implica Pues la estancia Mínima De 183 días En el país Residiendo Demostrables El concepto De nacionalidad Aquí no cuenta O sea Julio Iglesias Es nacional Español Pero residente En Miami Por lo tanto Sus obligaciones Tributarias Las tendrá Y Messi Es argentino Pero reside En España Por lo tanto Tiene aquí Sus obligaciones Tributarias Por lo tanto No es el concepto De nacionalidad Sino el de residencia Por eso Comentábamos Hace un momento El tema De los youtubers Los famosos Que pues buscan Ahora la residencia En algún otro sitio Pues para pagar Menos impuestos No entramos Si es ético O no es ético Eso es obvio Como os comentaba Pues se regulan Esas transacciones Entre residentes Y no residentes Y el límite Sigue establecido En 6.000 euros 6.012 O que era un millón De pesetas antiguo Y la obligación De una comunicación Mediante un impreso Que se llama El B3 Sí que existe Un impreso De color fucsia Había el B1 Y el B2 Desaparecieron El B1 Como era la comunicación Que ahora ha sustituido El S1 Este que hemos comentado Pero el B3 Es famoso Para el pago O cobro Entre residentes Y no residentes Mediante uno de estos medios De cobro-pago Que acabamos de comentar El efectivo El cheque bancario De cobro-portador Un otro medio de pago Difícilmente El oro De moneda vital Que en general De estos dos Y de momento Ahora intenta De alguna manera De cómo puede Controlarse El tema Del bico Pero el efectivo Y el cheque bancario Y el cheque bancario Portador Cuando supera Los 6.000 euros O su contravalor En otra divisa Debe comunicarse Mediante Esta normativa Aún existe Comunicándola Mediante un impreso B3 Que es un impreso Portricricado Una copia Es para el no residente Una copia Es para el residente Y otra copia Es para el banco De España Y esto es importante Porque a veces Pues ha habido Algún control En frontera Difícilmente Pero bueno Porque cuando tú Te vas Por frontera física Terrestre Pues hay sitios Que hay aduana Y te puedes parar A realizar el trámite Pero hay otros sitios Que no hay aduana Y hay una barrera abierta Y pasas a Francia Por ejemplo Por la frontera De Burmaram Ahí no hay aduana Pues el requisito Hay que hacerlo Antes Y tienes Tanto el comentado S1 antes O este de 3 Porque a lo mejor En algún sitio Si te hago un control Y paran Al señor no residente Italiano Que ha venido Aquí a España Y que resulta Que aquí Pues os habéis Liquidado la transacción Se le ha pagado La transacción En efectivo Un cheque Mantiene al portador Y le van a retener Los medios de pago Hasta que No diga Quien se los ha dado Y que se pueda demostrar De donde proviene El efectivo O el cheque bancario Al portador Y claro Esa comunicación B3 Ese impreso B3 La copia Que lleva el señor italiano Para su país Que es el que demuestra El que tiene que mostrar Cuando probablemente A lo mejor La guardia civil Lo pare Y diga Estos fondos Que usted lleva aquí En el coche Y donde sea De donde provienen Señal B3 Ahí pone Todos los datos De la transacción La transacción De comercio Pues el código estadístico Quien es el residente Que le ha pagado Todos los datos Y ya está ¿Qué dice la normativa? Aparte Que tenemos obligación De hacerlo Independientemente De si nos hemos encontrado Por este señor No residente En Italia Ahí en España O hemos ido a Italia Y cuando volvemos Tenemos 30 días También Dice la normativa Para hacerlo O que incluso A lo mejor Nos hemos encontrado Ni en España Ni en Italia Nos hemos visto En Bruselas Es igual La normativa Dice que el residente Siempre el residente Tiene esa obligación De declaración ¿Qué ocurre Si no la hago? Pues como todo Si no la haces Y no pasa nada Pues no pasará nada Es como lo del S1 Cuando te vas por frontera O entras por frontera A ver Yo no he hecho la comunicación Y he entrado Con 10.000 euros O más Bueno Pues si le voy a decir No hay ningún control Y no te paran Pues no pasa nada Pero Tenemos que saber Que si ocurre Y no No lo he hecho Pues puede haber una sanción Que incluso puede ser El mismo importe De los medios de pago Que llevas encima O sea Que esto Hay que más o menos Tenerlo claro Que existe Y sigue habiendo Ese tipo de controles Independientemente De que La norma Le pueda permitir Al gobierno En algún momento Algún tipo más Y ya no solo De controles estadísticos De comunicación Si a lo mejor Prohibiciones también ¿Y qué más tenemos Con este control de cambios? Pues También tenemos Por supuesto Las obligaciones De declarar Las inversiones En el exterior O las cuentas abiertas En el exterior Con los saldos Tener una cuenta En Suiza Se puede tener Lo que está claro Es que lo que no se puede tener Es no declarada El Estado Lo que quiere Es decir Bueno Hay total libertad Tú puedes abrir una cuenta En dólares Usa En un banco suizo Como lo puedes hacer En un banco español También tiene una cuenta En dólares aquí Pero nadie dice Que no la pueda salir Donde quieras En las Islas Caimán Lo que sí que dice La normativa Es que lo has de declarar Y ahí también Hay un impreso Que es El DD1 Y si los saldos Superan Los 50.000 euros Hay otro impreso Que es el DD2 ¿Pasa algo con eso? No Esos saldos Son a lo mejor Tuyos Y a lo mejor Te los has llevado Lícitamente Pero claro Sigue siendo residente aquí Y por lo tanto Hoy en día Poquito Pero los rendimientos Que puedan dar Los intereses Que puedan dar Esos saldos Aunque existen en Suiza Tributan aquí Porque tú Resides aquí Entonces Esto pues El Ministerio de Economía Y el Banco de España Pues quieren saberlo Todas estas Declaraciones También pueden hacerse Mediante la sede electrónica Hoy en día Pero sigue existiendo El impreso El famoso DD1 Para la apertura La notificación La apertura de cuentas En el exterior Y el DD2 Para la comunicación Cuando los saldos Superan Los 50.000 euros Por su contrabalor Esto es A nivel fiscal Y tributario Está claro Cuando veremos Inversiones En el exterior También Si se compre una casa O se pueda comprar Un piso En París O donde sea Pues Declararlo Patrimonio Pues también Se declara Y también También Pues puede darse Un caso ¿No? De que Que tengamos Pues imaginaros O a lo mejor Tenemos un tío italiano ¿No? Residente de Italia Por supuesto ¿Eh? Acorda La diferencia Está en la residencia En la residencia Bueno Tenemos un tío italiano Que nos ha hecho Un préstamo Pues ocurre igual También existe La obligación De declaración Mediante otro Impreso Famoso PF Algo así Hay varios Porque también Puedes hacerle tú Un préstamo A uno residente Y también Deberías declararlo Y esos préstamos Pues no pueden ser Cero interés En fin Toda una normativa Que ya no es Pero Mi tío me presta Un Mi tío italiano Me está prestando Aquí seis euros Pues hay que declararlo También Y ahí pues Digamos Ahí pues Está claro Que por ejemplo Pues en tema En tema nacional También existe ¿No? O sea Si Si tu padre Tu tío O tu abuelo Te hace un préstamo Aquí en España Pues también hay la obligación De declaración Aunque a lo mejor Puede ser interés cero Y no tribute Pero se debe hacer Porque si no Se consideraría una donación Y una donación Tributa por el 8% Pues Más o menos Esta es La Actualmente Digamos La normativa Del control de cambios Existente en España Como os digo Dentro de la Unión Europea Es una excepción Aunque Puede ser Que en algún otro país De la Unión Europea Tengan otro tipo De controles de cambio Porque lo permite La normativa Dentro Dentro Eso sí Porque aquí Se hace mucho énfasis Dentro de la liberalización De la liberalización Total De la circulación De capitales Tanto por la Unión Europea Como para pagos Al exterior Lo que queda muy claro Y es lo que se repite Es que no hay ninguna Trauma Ninguna traba Ahora sí Hay unas obligaciones De declaración Y estas obligaciones De declaración Pues Pueden conllevar Como yo os comentaba Hace momentos Si no Se efectúan Pues Alguna Alguna Sanción Respecto al resto De transacciones Con Lo que son Pues ya los medios De pago tradicionales Los que facilita La banca Como yo os comentaba Ahí ya no hay Ya no hay Digamos Ninguna obligación Más porque ya Queda todo registrado Queda todo registrado Como yo os comentaba Pues cuando tú haces Una transferencia Pues ya ve quién es El ordenante Y quién es El receptor Que sale el ordenante Y el beneficiario Cuando tú imites Un cheque de tu cuenta Pues es de una cuenta corriente Por lo tanto También se sale Aquí en El pago Si se requiere Sabes que has pagado ¿No? Y todo el resto De otros medios De cobro pago Pues por supuesto Están domiciliados En la banca Con todos los datos Pueden ser pues Cobranzas Créditos documentarios Garantías Etcétera Pues más o menos Esto es Vamos Hemos hablado hoy De la primera Ahora Para empezar Para empezar Digamos A entrar en materia Y a entrar Los próximos días Los próximos viernes Hablan pues de Los medios de pago Tradicionales Los costes Que tienen los medios de pago Las negociaciones Y es que se puede Hoy en día Pues negociar alguna cosa Con la banca Que difícilmente Pero alguna cosa Se puede negociar Siempre En esas negociaciones Por supuesto Va A estar presente Pues Cuál es la fuerza Cuál es la fuerza Que tienes Delante del banco Para poderles negociar Si el banco Llana dinero contigo Y tiene algún tipo De compensaciones Pues la entidad financiera Por supuesto Entra a negociar También Porque entidades financieras Y bancos Hay bastantes En España Cada vez quedan menos Ya son grandes grupos Bancarios Pero hay bastantes Y por lo tanto Hay competencia Y siempre que haya Libre competencia Pues se va a poder Negociar con el banco Destinaremos Otras sesiones Hablar De De coberturas De coberturas Del tipo de interés De coberturas De los tipos de cambio También vamos a Editar otras sesiones Hablar de las financiaciones Financiaciones de exportación TRE, POS Y líneas ICO Y también hablaremos Por supuesto De la financiación especializada Aquella que ya Son los INCs Los famosos INCs El factoring Forfaiting El confirming En el caso de pagos Y También hablaremos Un poco Del mundo de las divisas Y sobre todo Pues de Cómo Afrontar Pues de Lo que viene Cómo afrontar Lo que viene También todo esto Está muy relacionado Aunque Digamos No directamente Pero hoy en día Pues Los cobros Los pagos Los incumplimientos También habrá que mirar Sobre todo Pues Qué contrato tenemos ¿No? Qué contrato tenemos Qué hemos hecho Si aparte Soy un Importador Que estoy pagando Con crédito documentario Pues ojito Ojito A ver qué contrato Tengo Porque hoy en día Pues te puedes encontrar Con un incumplimiento Con que no recibas La mercancía Que has comprado Pero El banco Tu banco Tiene que pagar El crédito documentario Y a ver Y a ver Y a ver entonces Qué hacemos Bueno De todo esto Hablaremos En los próximos días Y en las próximas sesiones Y Miguel Ángel No sé si tienes alguna pregunta Sobre Sobre lo que hemos Hablado hoy No De momento De momento Nada Ya se irán surgiendo Las preguntas Ya iremos preparando Ya te diciendo Esta No he querido Dejarte Con tranquilidad Para que lo expulseras Todo Pero No te preocupes Que en los siguientes programas Ya verás tú Como nuestra audiencia Nuestros emprendedores Nuestros autónomos Hacen preguntas Y sobre todo También los directores financieros Que ya sabes Siempre te llevo contándonos Hace muchos años Creo que eres Un referente En el mundo De la gestión financiera Del comercio exterior Con toda tu experiencia bancaria Y que sabes Perfectamente Cómo negociar con bancos Ese tipo de formación Y ese tipo de problemas Que también se dan Ya sabes Que yo siempre Promulco E insisto mucho Y soy muy pesado Con las cinco áreas Del comercio exterior Que tienen esa visión Siempre parcial Que cada uno El director financiero Solo mira por su lado El director El director de logística Mira por el suyo El director comercial Mira por el otro Y que el comercio exterior Tenemos que mirarlo Con integridad Y con globalidad Por eso Te doy la bienvenida Nuevamente Y te agradezco Que estés aquí En activaradio.org Porque no solo Sabes de esa pata De la gestión financiera Sino que también Controlas toda la globalidad Del resto de las áreas Sabes de aduanas Sabes de logística Sabes de incoterps Sabes de todo Sabes de marketing Y lógicamente Todo lo que hagas Esa visión tuya Tan individual Y tan exhaustiva De la gestión financiera Siempre la haces Pensando en la globalidad Y teniendo en cuenta El resto de elementos Y eso te da de ti Que seas un profesional Referente en el mundo Del comercio exterior Así que Nada más Agradecerte Y decir por favor Que digas Cómo se pueden poner En contacto contigo Teléfonos Puntos de contacto Aunque también Lo podemos hacer Llevar a través de aquí De activaradio Que ya sabes Que es Contacto Arroba Activaradio.org El whatsapp Del programa Y el teléfono También de activaradio.org Que es el 656-981-607 Pero di también Tu contacto ¿De qué manera Se pueden poner En contacto contigo? Si lo directamente A través de ti O conmigo Pues pueden ponerse Perfectamente En mi correo electrónico Por ejemplo RamonPau Arroba RamonPau.com Muy fácil Entonces es nombre O entrar en la página web RamonPau.com Directamente Perfecto Pues muy bien Pues muchísimas gracias Ramón Y nada A todos recordaros Que volvemos a contar Con Ramón Volvemos a contar con él El próximo viernes De 12 a 12 y media Aquí en Planeta Comex Que el programa Se va a quedar grabado En la página de Facebook De activaradio.org Y por supuesto También tendrá Sus canales habituales En los podcasts de hoy Tanto en la página De activaradio.org Como en el canal de iVox Como en Spotify En YouTube El canal de YouTube También estará ahí Para que esta formación Y esta información Que nos transmite Ramón Que no se pierda Y que pueda ser escuchada Por todos los profesionales Por todos los emprendedores En el tiempo que ellos puedan escucharlos Sabemos que los directos Son complicados Pero para eso existe el podcast Y podemos aprovechar Lógicamente El uso de estas tecnologías Pues nada más Ramón Muchísimas gracias Y hasta la semana que viene Salud Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!